Vamos a Guanajuato ahora con Luis Negrete, nuestro corresponsal de Grupo Imagen. Allá en esa entidad, allá en Guanajuato, murieron tres personas por una fuga en una refinería. ¿Cómo estás, mi estimado Luis? Bienvenido, buenos días, adelante. ¿Qué tal, muy buenos días? Pues efectivamente, un aparente fallo en el suministro eléctrico de la refinería, Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, El evento provocó un accidente que cobró la vida de dos trabajadores. Ayer se hablaba de tres, la cifra fue ya actualizada a dos trabajadores y otros tres resultaron intoxicados. El evento provocó un paro generalizado en las 53 plantas de proceso de esta refinería. El fallo en el suministro eléctrico afectó las operaciones de la refinería, ocasionando la interrupción del flujo de electricidad y un fallo en los sistemas de seguridad y control de las plantas. Según las versiones de trabajadores de la parestatal, las víctimas fatales fueron atrapadas en áreas donde los sistemas de ventilación y evacuación fallaron. Los trabajadores que resultaron intoxicados debido a la inhalación de gases fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano. Hasta este momento se desconoce su estado de salud. La parestatal no ha informado al respecto. Este fallo afectó a las plantas de proceso, deteniendo la producción de manera generalizada. El suceso quedó registrado en videos que fueron compartidos en redes sociales por parte de habitantes de este municipio y también por parte de los trabajadores de la misma refinería. De manera extraoficial se mencionó que se trata de ácido sulfúrico, lo que causó la intoxicación de estas personas y provocó la muerte de las dos que te mencionaba. Las operaciones fueron sustituidas mientras se llevan a cabo las investigaciones. Hasta este momento, también como te comentaba, Pemex no ha informado si ya se reanudó el trabajo de la refinería. Sabemos que trabajadores ingresaron hoy por la mañana. No sabemos si ya está operando con normalidad o si algunas plantas se mantienen suspendidas. Entonces, Atalo es el reporte que tengo desde Salamanca. Muchas gracias. Luis, antes de que te vayas también, preguntarte como a todos nuestros compañeros corresponsales, ¿cómo está el clima electoral para mañana? ¿Si ves a la gente participativa, entusiasta? Sí, el Guanajuato elige al gobernador del estado el día de mañana, elige presidente de la república, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes. Es una elección extraordinaria, ya que aquí en Guanajuato hay tres candidatas que se disputarán la gubernatura y por consiguiente, por primera vez, tendremos una mujer gobernando la entidad y esto ha despertado cierta expectativa. Hay una contienda interesante entre las candidatas que están participando y el Instituto Electoral del Estado espera que haya una participación copiosa. Guanajuato en la última elección no se caracterizó por tener una buena participación. Esperan por lo menos que se llegue a los niveles de la media nacional que anda por el 60% aproximadamente. Esperan superar esa cifra. Ellos mencionan que las condiciones para salir a votar están garantizadas. Sin embargo, pues tenemos en Guanajuato algunos focos ojos dominados por crimen organizado, principalmente en los municipios de Celaya, municipios de Villagrán, Cortazar, Juventud de Rosas, que son estos municipios que son controlados por un grupo criminal que opera en el estado de Guanajuato desde hace ya algunos años y esto quizá pudieran armar la participación ciudadana. Sin embargo, pues para las autoridades del gobierno del estado, las autoridades electorales, la misma población de Guanajuato, pues esperan que la gente pueda salir a votar y ejercer este derecho al voto que tenemos los mexicanos y así poder ejercer la democracia a talo. Muchas gracias, Luis Negrete. Un abrazo fuerte. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Gracias.